Y como Dios tomó un cuerpo de carne y sangre en la persona de Jesús, somos templo del Espíritu Santo, llamados a glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Y la semana pasada hablamos del desafiante y importante tema de la sexualidad y lo que es, lo que significa dedicarse a la sexualidad íntegro. Hoy vamos a volver a la primera carta de Corintios de Pablo, pero vamos a explorar cómo nos hemos sido llamados a glorificar a Dios, no solamente en nuestros cuerpos, pero como una comunidad, el entero cuerpo de Cristo. Que no pensemos solamente como una persona, pero como un cuerpo. Así que vamos a pensar en esta idea de ser el cuerpo entero de Jesús. Voy a comenzar en primero de Corintios, versículo 12. Puedes seguir en cualquier versión que tienes. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo. Gracias, Señor, que pertenemos a ti, que tú nos has hecho. Así que, Señor, ahorramos que el Espíritu Santo haga su trabajo hoy en nuestros corazones y mentes para que podamos encontrar a ti. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció, si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Ser totalmente humanos, hechos a imagen de Dios, pero el cuerpo, tenemos donos, limitaciones, doloridos, quebramantados, no solamente tenemos cuerpos, pero somos un contrario. Cada uno de nosotros somos personas, somos cuerpo y alma, son indispensables. Así que hablamos un poquito de, como hemos hablado de la encarnación, se les trata con especial modestía a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Esta es la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. De hecho, aunque el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Esta analogía del cuerpo humano, una entidad completa, es una de las maneras favoritas de Pablo de hablar de qué significa ser una iglesia, una comunidad de discípulos. Y lo que aprendí en esta semana en mis estudios es que esta analogía no es única a Pablo. En la civilización antigua, fue una manera común de hablar de una comunidad o una sociedad en general. Pero también se usaba en el mundo sociopolítico para fomentar armonía social y mantener el statu quo en el mundo. Se usaba para mantener a todos en su lugar, especialmente los más bajos de los bajos. Era una jerarquía. No hacer olas. Cada uno tiene que cumplir con su rol para jugar su parte. Y entonces todo va a estar bien organizado. Así que Pablo va a tomar esta analogía, pero él va a hacer algo radical e inesperado con eso. Y posiblemente ya han notado eso, pero vamos a llegar ahí un momento. Pero mira lo que Pablo está diciendo aquí. Es increíble. No, así sucede con la iglesia. Una afirmación poderosa en cuanto a lo que significa ser una iglesia. No está solamente usando el cuerpo humano como una analogía, pero es algo real y místico en cuanto a todo esto. Nosotros, la iglesia, nuestra realidad es que tenemos tanta unión con Cristo. Con uno, el uno con el otro, de verdad formamos su cuerpo aquí en la tierra. Nosotros, aunque tenemos muchos miembros diversos, personas con trasfondos diferentes, razas, identidad étnica, género, personalidades, estatus socioeconómico, dones y habilidades. Todos somos unidos juntos en un cuerpo en la persona de Jesús por medio del Espíritu Santo. Pablo nos dice así. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que Pablo comienza esto con un llamado a la unidad. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas hablamos de la oración de Jesús en Juan 17? Y Jesús orró, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Y esto fue tan importante para los cristianos en Corintios, porque estaban divididos en muchas facciones, muchas diferentes iglesias en casas, ¿no? Alrededor de la ciudad. Entonces, él está hablando con toda esta división y él comienza con, son diversos, pero de todos modos son un cuerpo de Cristo. Sostenidos y ajustados en él. Pero lo mismo es verdad para nosotros. Pero como solemos decir aquí en Trinity, la unidad no es lo mismo que la uniformidad. La unidad no es lo mismo que la igualdad. No, dentro de nuestra unidad hay una diversidad hermosa. Ahora bien, escribe Pablo, el cuerpo no consta de un solo miembro, no un miembro que todos son iguales, sino de muchos. El cuerpo de Cristo funciona mejor, lo más saludable, cuando nosotros abrazamos y celebramos la diversidad de muchos miembros diferentes. Así que hay dos cosas claves que Pablo está hablando. Así que es bien claro lo que está diciendo Pablo. Pero hay dos cosas súper importantes que significa ser un cuerpo con muchos miembros. Mientras pensamos de lo que significa ser un cuerpo juntos, aquí hay dos cosas grandes de que él habla. La primera cosa es que cada miembro pertenece. Cada miembro es importante. Cada uno pertenece. Mira lo que dice Pablo de nuevo. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del holafato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Me encanta esa frase. Ese dice, Dios colocó cada miembro como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Parece que había individuos en la iglesia, en Corintios, que no sentían que eran importantes. Que no sentían que pertenecían. Que no tenían los dones correctos o no tenían dones tan importantes. Esto viene después de que Pablo está hablando de los dones en la iglesia. Pensaban que no eran lo suficiente educados, adinerados o suficiente espiritual. Y parece que había esos en la comunidad que hacían que otros sentían así, que les daban ese mensaje que eran superiores a otros. Mucha comparación ocurría ahí. Y Pablo dice, no, no, tiempo, tiempo, tiempo. Todo esto de comparación, los que están diciendo que los otros no son importantes, eso no es cierto. Aunque tú sientas que no perteneces, eso no cambia la realidad, que eres un miembro indispensable del cuerpo de Cristo. Hace algunos meses oí una entrevista con Laura Robb, que se graduó de Western Seminary, y es poeta, escritor, teólogo, profeta. Tiene un blog que es increíble, que le recomiendo que ustedes lo miren. Y ella estaba hablando de cómo era crecer en la iglesia, como siendo una persona con discapacidades. Había tanto que ella dijo que me impresió, pero una de las cosas que ella compartió es que todos nosotros angelamos ser escogidos. Angelamos ser perseguidos, vistos, hacer amigos, y que nos digan que pertenecemos aquí. Y ella habló de cuántas veces ella y otras personas con discapacidades sienten invisibles, ignorados y juzgados. No solamente en la sociedad, pero en la iglesia. Me acuerdo de que una vez ella dijo que ella estaba en el supermercado y una persona de su iglesia pasó por ella y ni habló con ella, habló con la otra persona y ignoró completamente a ella. Y ella demostró con su vida que personas discapacitadas tienen mucho que ofrecer al cuerpo de Cristo y la sociedad en general. Y entonces ella dijo algo que no había pensado, que yo no había pensado antes. Ella dijo que la hospitalidad verdadera es más que la inclusión. Iglesias pueden encontrar maneras en que la instalación sea accesible para discapacitados, pero la hospitalidad verdadera tiene que ver con sentido de pertenencia. Inclusión significa que yo puedo entrar físicamente a un edificio y estar ahí, pero la pertenencia significa que alguien quiere que yo esté ahí, quieren conocerme, quieren que yo sea parte de la comunidad, saben cuando no estoy ahí. Es tan significativo cuando alguien diga, te extrañé. No es eso que todo, que cada uno de nosotros queremos, que seamos escogidos, queridos, conocidos, tener que alguien diga, hoy te extrañé cuando no estabas aquí. Pablo dice que cada uno de nosotros pertenecemos porque hemos sido escogidos, escogidos por Dios, injertado en el cuerpo de Cristo. Y Dios arregló los miembros del cuerpo en la manera en que a él le parecía mejor. Tú eres escogido, tú eres querido, perteneces. ¿Y qué pasaría si nosotros trataríamos así, cada uno, el uno al otro? Esa es la primera parte. Cada miembro pertenece. Y esto nos sigue al segundo punto que Pablo dice. No solamente pertenecemos a Cristo y a uno al otro, pero tenemos una dependencia mutual el uno al otro. Cada miembro, se necesita a cada miembro. Aquí es, Pablo dice otra vez, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecían más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así, Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honor a los que menos tenían a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual, unos por otros. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad básica humana de pertenecer y tenemos una necesidad de ser necesitados. Sebastián Hunger hace esta emotiva observación. A los humanos no les molesta la adversidad, en realidad viven por ella. Lo que les molesta es no sentir necesario. Cuando sentimos que no somos necesarios, es decir, que nadie nos necesita, así nos caemos en una desesperación. Así que Pablo hace un caso fuerte de aquí que en Cristo cada persona, se necesita a cada persona y cada uno necesita al otro. El ojo necesita la mano y la mano necesita el ojo. La cabeza necesita el pie y el pie necesita el her. Para algunos de nosotros es difícil creer que alguien sí nos necesita y yo quiero decirle hoy, el cuerpo de Jesús te necesita. Tú tienes algo único para contribuir y no vamos a ser saludables sin ti. Pero para otros de nosotros se nos es difícil admitir que necesitamos a otros, que no podemos hacerlo todo por nuestra propia cuenta. yo no puedo ser el único que siente así. Parece, parece débil y vulnerable reconocer que necesitamos ayuda. Esta, esta idea de trabajo y yo quiero decirles a ustedes, no es débil decir que necesitamos a los otros. No es, no es débil decir que necesitamos uno al otro, pero es que tenemos que recibir los que otros necesitan darnos. Tú necesitas los dones y la ayuda de los otros en el cuerpo de Cristo. Necesitamos el uno al otro, somos un cuerpo interdependiente en el otro. En las, en las palabras de Kelly Copec, necesita, se necesita el cuerpo entero para ser el un cuerpo de Cristo. Se necesita el cuerpo entero para reflejar la plenitud del Mesías y ninguno de nosotros somos el Mesías. Pero Pablo anda más allá de A. y aquí es donde él toma esta analogía común y dice algo radical e inesperado. Pablo dice que no es que cada miembro solamente se necesita, pero esto incluye los que son menos honorosos, los que otros tienden a despreciar y ver como menos valuables. pero la verdad es que en el reino de Dios ellos deben ser tratados con el mayor respeto y honor. Pablo está hablando de algunas de las divisiones de los que estaban los más ricos y poderosos en la iglesia que ellos estaban despreciando a los otros de la clase más baja y que no tenían tanto respeto socialmente y que hasta que ellos sentían vergüenza por ellos y lo que pasaba es que eso resultaba en los ricos aún no ni dejando a los que venían a la a la mesa de comunión o que solamente llegaban cuando ya se había comido toda la la comida. Pablo habla de los miembros menos presentables y él estaba hablando de que uno está pensando en todo para sí mismo y no pensando en el cuerpo de Cristo así que Pablo está diciendo a ellos que estaban pensando como si fueran superiores algunos sentían vergüenza por las otras personas que tenían un estatus menos alto Pablo dice que tú tienes que comprender que no solamente son tan importantes como usted pero lo que tú debes hacer es abrazar tú debes levantarlos animarlos recibir los dones que ellos tienen porque así es como funciona el cuerpo de Cristo es contracultural no entiende el cuerpo de Dios no entiende poder y riqueza de la misma manera no 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 se olviden que 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 Dios dice que Dios llama a lo que es lo que es fuerte débil y estaba pensando en maneras en cómo podemos pensar nosotros en ser un cuerpo y lo que me ha caído muy más en mi corazón es que estaba pensando en personas que 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 son ignorados o que ellos piensan que no tienen nada que ofrecer esas esas personas venían a la mente y pensaba en personas que que tienen que que tienen discapacidades o de alguna manera son más débiles esta es la tercera iglesia en la cual he trabajado y he visto a personas con discapacidades han sido lo mejor y como Laura Rab diría que cada uno de nosotros tenemos discapacidades lo único es que que muchas veces no son tan visibles quiero terminar con un con un con un con un cuento que he dicho el primer año que estaba aquí pero algunos de ustedes posiblemente lo han pero quiero decirlo de nuevo es un cuento de un hermano mío Kent Brinkley que era miembro de el cuerpo de Cristo en la primera iglesia donde serví después del seminario en Sheldon en Bethel en la iglesia reformada de Bethel cuando yo me hice su pastor me parece que Kent estaba en sus años 50 pero tenía la habilidad de una persona del primer grado solamente tenía como cinco pies de alto exuberante sus anteojos gruesos pero la única cosa más encantador que la sonrisa de Kent fue su carcajada infectuosa aquí hay una foto cuando él tenía un órgano eléctrico me acuerdo de tomar esta esta foto hace 21 años y me acuerdo muy bien cuando tomé esta foto tengo que decirles pero probablemente es uno de los mejores días en 21 años de ministerio venga conmigo a un café una tienda de café en Sheldon que se llama Fantasia ya no existe ahí pero era un lugar favorito para Kent y para mí estábamos sentados y yo estoy bebiendo mi latte de avellana y él está bebiendo su coca dieta después de unos momentos Kent se acerca a mí y me dice en su en su voz tan alta pastor Brian tengo una sorpresa para ti está tan animado que pienso que va a saltar de su de su cuerpo escribí una canción para ti yo respondí tú escribiste una canción para mí yo no sabía que tú eres músico sí lo soy yo soy entonces él repite yo escribí una canción para ti en mi órgano y entonces empuja sus lentes en su nariz y tiene una mirada pensativa en su cara y pude ver que él estaba tratando de explicar su inspiración entonces el amor de Jesús entra a mi corazón y las notas solamente salen sí así 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 es el amor de Cristo entra y las notas salen entonces él pausó un momento levanta las cejas y sonríe y dice quieres escucharlo quiero escucharlo pues claro claro quiero escucharlo terminamos nuestras bebidas y caminamos a la casa de él donde él vivía él está él está caminando tan rápido que casi no puedo quedarme con él me guía a un cuarto pequeño donde hay un órgano eléctrico de los años sesenta es viejo es es tan tambaleante que parece que va a caer en un momento él pone el switch para el on y prende la máquina y entonces se siente en su banca tambaleante mira me mira te escribí esto para ti y entonces repita lo que decía antes el amor de Cristo entra y la canción sale él pone su 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 dedo en la parte más baja a la izquierda del órgano cierra sus ojos toma un su su dinero y comienza a tocar nota nota por nota uno tras otro él mueve su dedo subiendo el piano el órgano deliberado sin apuro hasta que llegó hasta la última nota ahí arriba en el piano y entonces va de nuevo para abajo nota por nota y eso fue eso esa fue la canción con sus ojos cerrados sonriendo llegó al al otro lado a la izquierda yo te yo les digo en ese momento me encuentro en la presencia de Dios cuando él terminó me fijé que mis mejillas estaban mojadas y honestamente fue una de las cosas más increíbles recibir ese regalo de él cuando terminó él sonrió se vuelve hacia mí y le te gustó casi susurrando me encantó fue la canción más hermosa que yo he oído en toda mi vida y él comienza a aplaudir y dice hoy que bien lo escribí para ti para ti pastor para ti el amor de Cristo entra y las notas salen para decirles la verdad eso fue exactamente lo que yo necesitaba cansado desanimado y Kent Brinkley me dio un regalo que fortaleció mi corazón y cuando lo recuerdo ahora todavía me fortalece todavía me anima más o menos un año después de que tomé esta esta foto Kent fue a vivir con el Señor tuvo una crisis de riñón y no puedo a menos que pensar que un día en la presencia de Jesús en la nueva creación en su órgano eléctrico con su sonrisa en su cara me imagino que él está guiando a los multitudes en adoración de nuestro Rey el amor de Cristo entrando a su corazón y las notas saliendo Kent Brinkley es uno de los santos más hermosos en mi vida miembros del Cristo del cuerpo de Cristo y él me ha enseñado y ellos me han enseñado lo que significa ser interdependiente dar y recibir todos pertenecemos se requiere toda la iglesia para ser el un cuerpo de Cristo el amor de Cristo entra en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros y todos juntos las notas del evangelio la canción de la nueva creación ahora mismo salen a este mundo que necesita esta canción somos un cuerpo con muchos miembros amén corremos padre el amor de Cristo entra y Pablo diría después de este capítulo Pablo en capítulo 13 habla del amor que es el amor que nos hace llegar a ti señor y el uno al otro dando dones diferentes habilidades pero de todos modos cada uno de nosotros necesitamos el uno al otro pedimos señor que tú sigues orando gracia transformación en nuestras vidas eternas que crezcamos en plena en plena en plena salud y madurez en Cristo gracias Dios por el regalo de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Cristo de Jesús Cristo oramos amén gracias gracias